El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 25, la Iglesia celebra la conversión de San Pablo. Salmo 116. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.